Hoy es un día importante para Fórmula TV porque estamos despidiendo con los protagonistas de Cuéntame una serie histórica. ¿Cómo lo vives María Galeana? Porque llevas 22 años ligada a este proyecto, que no te voy a decir toda una vida, pero gran parte de tu vida. Bueno, de la mía desde luego, porque como empezó tan tarde y tan vieja. Toda tu carrera profesional prácticamente, ¿no? A nivel como actriz. Claro, claro, ya me había jubilado como profesora cuando empecé. Me jubilé en el 2000 y en el 2001 empecé. Parece mentira que me jubilé con 65 y llevo 22. Ajusta la cuenta. Desde luego increíble, increíble. Realmente, sí, toda mi vida profesional como actriz ha sido con Cuéntame. Lo que pasa es que gracias a Dios en Cuéntame también me han considerado mucho y me han dejado hacer alguna que otra peliculita y sobre todo obras de teatro, que he hecho varias. Me lo han combinado de manera que me han dejado ensayos y giras y tal. Bueno, las giras generalmente suelen ser los fines de semana y en Cuéntame se grababa de lunes a viernes, pero de todas maneras. Y así hemos ido tanteando y, bueno, bien, bastante bien. ¿Cómo vives este final que supone, no sé, despedirse para siempre de los Alcántara? Bueno, eso es lo que más pena me da, porque han sido muchos años juntos. Eso sí. Pero por lo demás también todo tiene su final. Yo creo que ya después de tantos años había que terminarlo de alguna manera. Pues lo mismo que hicieron con Verano Azul, lo mismo que con otras series. Hay otras series americanas sobre todo, bueno, extranjeras en general, que continúan años y años y años porque cambian de, exactamente, de casting y todas esas cosas. Pero esta no era el caso, porque esto era una familia y ya está. Realmente yo creo que hemos exprimido bastante el limón. Desde luego. Pero nunca es suficiente. Estamos acostumbrados a temporadas de unos 20, 22 capítulos y estas son siete. ¿Son suficientes siete capítulos para cerrar una serie como Cuéntame? Bueno, sí. Sí por una razón, porque lo han hecho muy bien, a mi modo de ver. Porque son, desde el año 64 al 2001, siete años. Cada uno, no cada uno de esos años, sino cada uno de los capítulos han sido protagonizados por una de las familias. Eso es. Matrimonio, los cuatro hijos y la abuela. Y entonces ha tenido mucho sentido porque no han pasado cosas extrañas. Aunque, por supuesto, están también los del barrio y tal, y ha salido en un momento determinado, por ejemplo, el párroco o los amigos de los Alcántara, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ha estado muy bien que esos siete capítulos sean concentrados en la familia, de manera que nos vayamos de una forma elegante y educada. Y no, ahí te quedas, ¿no? Como parecía que nos habíamos ido. Eso no podía ser. Eso en marzo del 22, eso no podía ser. Y yo estoy contenta, estoy muy contenta con el final. Sabemos que Herminia es eterna, porque directamente cuando entraste a la serie ya te pusieron como muchos más años del personaje y llegó cierto punto en el que ya no se podía decir la edad, porque aquello ya superaba la ciencia ficción. ¿Nos vamos a llevar algún susto a los españoles porque vamos a llegar hasta el 2001 o podemos respirar tranquilos y Herminia va a seguir siendo eterna en esta... No, no, no. Yo creo que no. Herminia tiene un final y tendrá que tenerlo, como lo tuvo Chaquete también, porque no resulta así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Herminia? ¿Vamos a mandar una residencia? O sea. Para que luego llegue... Yo la veo muy bien. Sí, eso es. Para que luego llegue el COVID y se muera como los pobres esos puestos, no. De ninguna manera. De todas maneras, el hecho de que en la familia ocurran cosas son muy pocas. Es decir, que lo que... De lo que se trata es de hacer un retrato de cada uno de los personajes. Yo creo que en este caso los guionistas, tanto de los hijos, Inés, de Toni, y la María, y Carlitos que ha vuelto, con su Karina, además, con Elena, y la abuela, y los padres, lo que han hecho ha sido, pues, ser ellos mismos, es hacer como una síntesis de lo que se supone. O sea, Antonio Alcántara sigue igual de, digamos, pinturero, fantasioso, increíblemente novelero, como un niño, siempre se equivoca, siempre rectifica, pero sigue pensando que él es el jefe de la familia. Lo han retratado y ha hecho su papel. Lo mismo Mercedes, los niños, cada uno en lo suyo. La abuela también, que claro, para la abuela es la vuelta de Carlitos, que ha sido maravillosa. Pues, pues, naturalmente, para ella ha sido el regalo más grande que ha podido tener. Entonces, resulta muy bonito. Sin empalagos de ninguna clase, gracias a Dios, nada de... Me en melada, ¿eh? Como yo le suelo decir a esos capítulos, bueno, a esas series que son unas cursiladas, pero creo que ha estado muy bien. Estoy muy tranquila porque me voy satisfecha. Claro, que me podía no ocurrir si me hubieran dicho, pues ya no hacemos más. Hubiéramos cortado. Después de tantos años, ¿no? Como cortar... Pero entonces, María, por yo aclararme, porque me has asustado, ¿podríamos vivir un chanquete con Herminia o no? Sin desvelarlo, porque tampoco quiero que me lo digas. Hombre, yo no me gusta hacer spoiler, ¿no? ¿Te parecería bien que se hiciese un capítulo así? A mí me parecería estupendamente. Estupendo. ¿A nivel dramático sería algo, no sé, muy destacado dentro de esto? No, no. A mí me parecería fenomenal, fíjate. Porque creo que es lo suyo. ¿Tú sabes que estaríamos de luto nacional el día siguiente en España? Aunque no te guste, ¿sabes que Herminia es la abuela de España? Desgraciadamente pasa... Es así, es así. Pero sí, sí, sí. Pero bueno, no hay más remedio. Hay que aceptar las cosas tal como vienen. Así es. Para terminar, después de Cuéntame, ¿hay algún proyecto a la vista? ¿Algo que te gustaría hacer? Bueno, ahora mismo tengo... Sí, estoy haciendo unos recitales poéticos que me gustan mucho, con un barítono y un pianista. Y luego, si Dios quiere, y sale la cosa, a partir de Navidad ensayo una nueva obra de teatro para estrenarla en marzo y seguir gira todo el tiempo que pueda. Fantástico. Ah, pues muy bien. Que el ritmo no pare. Pues muchísimas gracias, María, por esta entrevista, por todas las anteriores y por habernos hecho disfrutar de Herminia durante 23 temporadas. Chao. Vale, a lo siempre. ¿Vale?